El fin del conflicto no es la paz. El fin del conflicto es una condición necesaria para llegar a la paz. Y este gobierno, desde el primer día 7 de agosto del 2010, lo que hemos tratado de hacer es sembrar las semillas que nos ayuden a construir esa paz. Cuando reparamos a las víctimas, estamos construyendo paz. Estamos sanando las heridas de tantos años de violencia. Cuando restituimos la tierra a los campesinos despojados, estamos construyendo paz. Cuando focalizamos la acción del Estado para ayudar a los más pobres, para que los compatriotas que están sufriendo la pobreza extrema puedan salir de esa condición. O cuando logramos el año pasado sacar de la pobreza a un millón doscientos mil colombianos, estamos construyendo paz. Cuando en los últimos dos años hemos hecho un gran esfuerzo para crear más de dos millones de empleos en un mundo que está batiendo en un mundo. Para queremos detener la destrucción de los empleos, estamos construyendo paz. Cuando lanzamos la política de vivienda gratis para cien mil familias, estamos construyendo paz. O sea que este gobierno lo que ha querido hacer en todas sus políticas y así lo hemos resumido en nuestro plan de desarrollo, más empleo, más seguridad y menos pobreza. Todo con miras a ir construyendo esa paz que queremos todos los colombianos. Pero si hay algo importante para construir paz es invertir en educación. Por eso, cómo me siento de contento estar aquí en la inauguración y Carlos Julio Bonilla, usted me perdonará que no haya venido antes, usted me ha venido insistiendo, pero más vale tarde que nunca. Aquí estamos. Estamos inaugurando este maravilloso colegio. Acabamos de hacer un recorrido por las diferentes aulas. Y la verdad es que tenemos un gran colegio. Un gran colegio con énfasis en dos disciplinas. Y me impresionó muy positivamente la explicación que los estudiantes me daban en la parte ambiental y en la parte del uso de las tecnologías. La última aula que visitamos, allá había una donación que hizo Intel. Quiero agradecerle a Intel los computadores que donó. Pero ese uso de la tecnología va a permitir que zonas muy atrasadas del país den un salto cualitativo en materia de educación, mucho más rápido que a través de los sistemas tradicionales. La tecnología sirve para eso, para alcanzar logros de calidad, por ejemplo, mucho más rápido de lo que se requiere a través de los sistemas tradicionales. Y este colegio ha sido concebido pensando en el futuro. Y este colegio es una semilla de paz. Cuando ve uno niños de todos los orígenes, de esa diversidad que representa nuestra población colombiana, y ahí reside buena parte nuestra fortaleza. Un profesor que yo tuve en la universidad que después, o ya era un gran escritor que se murió este año, infortunadamente Carlos Fuentes, mexicano, decía que la fortaleza de América Latina era su diversidad y que si había un país donde esa diversidad se manifestaba con toda su contundencia, era Colombia. Y aquí lo estamos viendo. Este colegio es un ejemplo. El himno que cantamos hoy es un ejemplo. Esa diversidad que bien canalizada nos va a ayudar a conseguir, querido alcalde, esa paz. Esa paz que los caucanos, sobre todo, un departamento que ha sufrido como tal vez ningún otro, los avatares de la violencia durante tanto tiempo. Por eso, qué bueno haber podido venir a inaugurar este colegio. Quiero también hacerle un reconocimiento en su antecesor, querido gobernador Guillermo Alberto González y Carlos Julio, dos personas que me insistieron muchísimo desde que yo estaba en el Ministerio de Defensa que ayudara a este colegio, que hiciera todo el proceso de construcción, que empujara, y desde el primer día de mi presidencia, y a todos los señores senadores y representantes que han contribuido a través de sus leyes, de su presupuesto, porque nada de lo que gastamos se puede hacer sin la bendición de nuestro Congreso. Y usted mencionaba algo muy importante, alcalde, el contrato plan. Ayer, precisamente, estuve firmando el primer contrato plan, luego de que el Congreso de la República aprobara la Ley de Ordenamiento Territorial. El concepto del contrato plan nace de esa gran ley que, después de 19 intentos, finalmente, el Congreso de la República aprobó. Y ayer estuvimos en Quibdó firmando un contrato plan con los gobernadores de Chocó, de Antioquia y de Córdoba para unas inversiones superiores al billón de pesos. Yo decía ayer, y hoy quiero repetirlo aquí, que qué bueno que ustedes estén entusiasmados con ese concepto, porque eso es lo que realmente permite que regiones como esta tengan un avance importante en su desarrollo. Cuando se piensa regionalmente y se actúa regionalmente, el desarrollo se da con mucha más facilidad y con mucha más efectividad. De manera que cuente con todo nuestro apoyo, cuente con el apoyo total del gobierno para que ese contrato plan se pueda cristalizar a la mayor edad posible. Es un esfuerzo, gobernadores, alcaldes y gobierno nacional. Y un contrato plan que yo también quiero hacerle un reconocimiento a los señores senadores y representantes. Ese plan transversal, muchos de esos proyectos, proyectos que van a tener un gran impacto, pues han sido proyectos que ellos me han presentado en la propia Presidencia de la República y que han sido incorporados en diferentes instancias, pero que todo va confluyendo hacia darle al Cauca un gran empuje en su desarrollo. En términos de educación, la ministra me dio un cuadrito bastante diciente sobre la importancia que le estamos dando a la educación aquí en el Cauca. Ustedes saben mejor que yo el paso tan trascendental que dimos en el gobierno, a partir del primero de enero de este año decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11 en los establecimientos públicos. Esa medida está beneficiando a más de 245 mil estudiantes aquí en el Cauca, con una inversión superior a los 17 mil millones de pesos. En materia de infraestructura, veía unas niñas todas muy lindas con unas como pancartas color fucsia y el municipio, y un número, yo le pregunté, ¿y eso qué es? Me dicen, el número de sedes educativas que han sido construidas o reconstruidas en el gobierno, pues son 73 sedes terminadas que benefician a más de 13 mil 500 niños. Hay 51 sedes que están en construcción y mejoramiento, este megacolegio por supuesto, 21 sedes recuperadas que fueron afectadas por la hora invernal, 35 sedes intervenidas actualmente que van a beneficiar casi 5 mil niños, 16 sedes en proceso de construcción de las que fueron afectadas por el invierno y 19 sedes en obras de reparaciones locativas. Hay un programa bellísimo, yo me puse el chaleco de ellos, que es el programa Todos Aprender. Es un programa que tiene que ver con la calidad de la educación, porque poco conseguimos si hacemos un gran esfuerzo en tener cobertura para todo el mundo, pero la calidad de la educación queda rezagada. Entonces, simultáneamente, en el gobierno se inició un programa que se llama Todos Aprender, a través del cual los docentes escogidos por sus capacidades se entrenan especialmente. Y yo conocí una, no sé si estará aquí presente, que me dio este chaleco. ¿Dónde está la docente que acaba de llegar de la Universidad de Londres? Allá está, mira, allá está. Usted acaba de ser entrenada por la Universidad de Londres, ¿no es cierto? Esa docente acaba de graduarse. ¿Ella qué va a hacer? Ella va a enseñarle a sus colegas docentes cómo mejorar la calidad de la educación en las aulas, hacerle un seguimiento y decirle a los profesores, a las profesoras, mire, mejor haga tal cosa, mejor haga tal otra para ir mejorando la capacitación de cada docente. Qué mejor inversión que esa, Sembrando Paz. Qué mejor inversión que enseñarle a los que le enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas, cómo enseñar mejor. De eso se trata este programa Todos Aprender. Aquí el programa ya llega a 105 establecimientos educativos y ya se están beneficiando casi 60 mil niños estudiantes en el Cauca. Y se entregaron, óigase bien, 180 mil libros a estudiantes y docentes, 180 mil libros en matemáticas y en lenguaje. Está también el Plan Nacional de Lectura. Hemos entregado más de 86 mil libros. Ustedes los ven ahí, parte de esos libros. En la colección Semilla se van a beneficiar 159 establecimientos y un total de 339 establecimientos el año entrante. En el ICETEX le hemos dado a casi 4 mil caucanos crédito educativo en 41 municipios. ¿41 municipios? ¿Cuántos municipios tiene el Cauca? 42. Casi todos, entonces. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer. La cobertura en educación superior en el Cauca es muy baja, 25%. Tenemos que aumentarla. Por eso ahorita vamos a ir a otro establecimiento. Aquí es un esfuerzo maravilloso entre la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca, la empresa privada, para ver si podemos mejorar mucho la cobertura de la educación superior. Pero, ¿por qué no nos cuenta en dos minutos qué es lo que está haciendo y en qué consiste ese programa tan maravilloso que usted y yo estamos ahora con el uniforme, que estamos ya haciendo por los niños de Colombia? Hola. El objetivo más importante que tenemos en el programa Transformación de la Calidad Educativa, Todos Aprender, es mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de básica primaria de toda Colombia en las áreas de lenguaje y matemáticas. ¿Y usted qué hace? ¿Qué le entrenaron a hacer? Mi tarea es ser formadora. Tengo a mi cargo en este momentico nueve tutores del departamento del Cauca. Miren la maravilla. Formadora, tiene nueve tutores que a su vez van a las escuelas y le enseñan a todos los maestros cómo enseñarle mejor a estos niños, para que estos niños aprendan más, para elevar la calidad de la educación. O sea, que esta señora, esta compatriota es otra de esas heroínas silenciosas que están haciendo una gran labor por Colombia. Muchas gracias. Gracias a usted, señor presidente. De manera que, pues, qué ocasión tan grata y les agradezco a todos los que hicieron posible esta inversión, esta realidad, porque esto ya es una realidad, ya están los niños en las aulas y me complace mucho también al alcalde, pues, haber podido poner un granito de arena en la Casa de Justicia, que se está inaugurando, en la pista atlética que está a punto de terminarse, en la pavimentación, más de mil millones de pesos que se han dado para pavimentar las calles aquí en Santander de Quilichao, otras inversiones que se han hecho en... Ah, cámaras de vigilancia a través del Fonsecop, en fin. Seguimos y el plan de vivienda gratis que se va a hacer aquí. Pero tenga la seguridad de que estamos muy interesados en que todo el Cauca, querido gobernador, todo el Cauca tenga ese empuje para que el desarrollo y la prosperidad que está generando, como hemos dicho, se pueda repartir entre todos y con más fuerza. Esta mañana está reunida la mesa con los indígenas. Eso me han dicho que va marchando bien. Tenemos toda la mejor voluntad de avanzar también en esa dirección. Yo me voy a reunir personalmente con toda la comunidad de los indígenas a nivel nacional, posiblemente la semana entrante, para ver cómo seguimos avanzando en la dirección correcta. O sea que vamos todos por la dirección que nos corresponde. Me recuerda el gobernador, pero eso lo tengo por descontado. Ya les dije a ellos que también nos iban a reunir con los demás representantes, los afrodescendientes, los propios campesinos. Aquí son diferentes comunidades, por eso decía que la diversidad es toda. Y tenemos que tenerlos a todos en cuenta. Por supuesto que la interlocución no puede ser exclusiva o con un solo sector, sino con todos. Eso, como dicen, se da por descontado. Quiero finalmente hacer dos anuncios, observaciones de otros temas. Cuando viajaba de Popayana aquí a este colegio en el helicóptero, vi muchos incendios forestales. El fenómeno ahora no es la niña, sino el niño. La sequía nos está pegando cada vez más duro. Y la sequía, infortunadamente, tiene efectos inclusive más devastadores que el propio inverno, sobre todo para la agricultura. Por eso, el ministro de Agricultura está preparando una cartilla, producto por producto, para que todos los campesinos de Colombia, no importa qué estén produciendo, sean conscientes de lo que se viene. Porque la sequía que estamos viviendo es pálido reflejo de la que podemos vivir en unos meses, según el IDAM. Entonces, tenemos que prepararnos. Todo lo que sea planear y preparar, reduce costos, reduce traumas, reduce problemas. Entonces, a partir de la semana entrante, vamos a repartir por todo Colombia unas cartillas diciéndole a cada campesino qué se puede hacer, qué se puede hacer en materia ganadera. O esta mañana, yo estaba en un programa de radio esta mañana y me decían que había unos campesinos aquí en el Cauca, precisamente productores de lulo. ¿Qué tienen que hacer los productores de lulo para poder mitigar el efecto del verano? ¿Cómo se puede guardar el agua? ¿Qué se puede hacer frente a una sequía como la que estamos viviendo y la que vamos a vivir hacia el futuro? Eso es muy importante, que se tome conciencia del problema que se nos viene encima, si de acuerdo al IDAM el niño se presenta, como dice que se va a presentar, hay 70% o 80% de probabilidades de que así sea. De manera que ese es un anuncio muy importante que tenemos que hacer. La otra información que quiero darles es, infortunadamente en Egipto, en el Sinaí, se presentó un ataque a un sitio que se llama El Gora de unos manifestantes egipcios y resultaron heridos tres miembros de nuestro ejército, dos soldados y un suboficial. Lo que me informan es que afortunadamente no fue grave y ya todos están fuera de peligro. Entonces, hacemos votos para su pronta recuperación. Nuestros héroes de la patria, nuestros soldados, nuestros policías merecen siempre todo nuestro reconocimiento. Por eso, fíjense la labor que hace nuestro, en este caso nuestro ejército, que hasta el Sinaí va a defender los valores y los intereses de la democracia y de la libertad. Para eso estamos allá. Afortunadamente sucedió esto y afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Pero ese es el mundo que estamos viviendo y por eso, aquí en Colombia, este proceso para conseguir la paz, para terminar el conflicto, cada vez se vuelve más y más importante. A ustedes muchas gracias y a todos los que contribuyeron a esta gran obra, muchas gracias.